Y seguimos hablando de lechería, con la prueba de realizar un fuerte apoyo a los socios cooperarios ante la situación climática. El directorio de la cooperativa definió una bonificación del 8% para los meses de enero y febrero en respuesta a las adversidades climáticas que enfrentan sus remitentes. El estimativo para este beneficio prevé que los productores que cuentan con un 19% de calidad y 100% de respaldo en capital lácteo estarían recibiendo un valor promedio de 147 pesos por kilo de sólidos para el mes de enero. La noticia fue muy bien recibida por las gremiales de productores que remiten a la cooperativa, como es el caso de la Ciudad Nacional de Productores de Leche, quienes entienden que la decisión de la cooperativa permitirá mejorar la liquidez de los tamberos. Estamos con Eduardo Viera, una confirmación más que interesante, un nuevo ajuste al alza en beneficio de los productores por parte de Conaprore. Sí, lo habíamos planteado la semana pasada con cierta preocupación en función de la situación actual que se ha presentado por este exceso de lluvias que ha llevado a complicaciones de manejo, complicaciones no solamente de pastoreo, hasta de temas sanitarios. Tenemos vacas en el barro como si fuera pleno invierno, han bajado las remisiones, por otro lado se ha generado, que es de las cosas buenas, pero lleva su parte financiera que afecta, que es el tener que realizar más reservas de lo que se tenía previsto. En función de que con el tema del agua y el calor, el crecimiento que han tenido las pasturas ha sido muy por encima de lo esperado, cosa que eso genera, como decía, tener que hacer mucho más reservas de lo que se preveía y quizás para más tiempo. Entonces hay un cúmulo de cosas desde que se produce menos, porque se ordeña menos vacas porque estamos en pleno verano, con eso hay menos ingresos, problemas de manejo, pasturas que se pasan, y eso sumado a que uno analiza lo que está pasando en los mercados internacionales y ve que los valores darían para ajustar el precio. Entonces esta decisión realmente la habíamos pedido, no es porque la hayamos pedido nosotros, si es que se da es porque los números lo permiten, pero realmente es muy bienvenida por el momento. Presento CONAPROLI Presento CONAPROLI